Quiero pasar a la última etapa de las presentaciones. Quiero dar la palabra a Daniela Soler Lavín. Ella es la jefa de la unidad de transporte eficiente, quien junto a todo su equipo ha liderado este proyecto desde el Ministerio de Energía. Entonces ella nos va a dar las conclusiones de este seminario. Así que Daniela, bienvenida. Te dejo entonces con esta última parte. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Entiendo, se ve bien. Perfecto, voy a darle una nueva presentación. Bueno, buenos días. Estuvo muy entretenida la conversación con Navec. Ojalá podamos seguirla un ratito más. Hoy día me toca cerrar este ciclo de webinars. Se preparamos con mucha dedicación del equipo. Así que aprovecho de agradecer el profesionalismo del equipo de la Universidad de Santa María. Y también del equipo del Ministerio de Energía ha salido todo súper bien. Y además hemos aprendido muchísimo en el proceso. Quisiera hoy día hacer un pequeño resumen de lo que vimos en las distintas sesiones y dar el cierre a las presentaciones. En el primer webinar vimos una introducción de la electromovilidad en Chile y por qué nos hace sentido impulsarla, ¿cierto? En el país. Entendimos por qué es un medio que nos serviría para disminuir el consumo energético del sector transporte. Y además revisamos y presentamos la plataforma de electromovilidad en sus dos etapas. Ya pretendemos tener una nueva versión con nuevos contenidos más o menos en agosto para que estén atentos. Lo pretendemos estrenar más o menos en agosto. Como tienen súper claro de lo que hemos visto, a la hora de cotizar un vehículo eléctrico es muy posible que nos desanimemos de cierta forma por el alto costo que tienen hoy día, por lo pronto. Sin embargo, también hemos aprendido que el costo operacional y de mantenimiento es muchísimo menor. Por lo tanto, al evaluar si nos conviene o no cambiarnos a una flota eléctrica o a un vehículo eléctrico tenemos que tener en cuenta la vida completa del vehículo, no solamente el costo del vehículo. Y hoy día, bueno, hay aplicaciones, usos en donde esta evaluación sí es positiva. En general, el de alto recorrido anual, como vimos también hace poco, la evaluación de Lucy de Germain. Esto pueden ser vehículos de transporte de bienes, logística, transporte público, por ejemplo, colectivo, quizás otros servicios también privados, flotas privadas de alto recorrido. Y por último, vimos una primera parte del caso FUNAEV que generó bastante interés, el proyecto que llegaron a cabo para incorporar dos vehículos eléctricos en su flota. En el webinar 2, nos pusimos un poquitito más técnicos, revisamos conceptos básicos de la tecnología, de los vehículos, de cómo se cargan, de cómo se instala un cargador. Y también vimos la segunda parte del caso FUNAEV, que como les decía, había generado bastante interés en el primer webinar. Introducimos y conocimos las aplicaciones del catálogo vehicular y del evaluador, que están aplicaciones que están actualmente disponibles en nuestra plataforma. El catálogo, cierto, muestra los vehículos que están actualmente homologados en el país. Las principales características pueden ver, por ejemplo, los enchufes que tienen cada uno o la autonomía que tiene cada uno. Y desde ahí, desde el catálogo, directamente pueden pasar al evaluador, en donde pueden calcular un proyecto comparando el costo de una flota convencional versus la opción eléctrica, tal como lo hizo Germán y Nilo, usó su honra de otra. Y específicamente sobre la instalación de los cargadores, aquí hay que destacar que para hacer estas instalaciones se cuenta con la expertis de los instaladores electricistas autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Están siendo ellos capacitados en las nuevas normativas que están aplicando a los sistemas de carga. Por lo tanto, además de la información que hoy día ya tienen por las distintas sesiones, la información que vimos en las distintas sesiones, además se pueden apoyar en el conocimiento y en la expertise que tienen ellos. En el webinar último, hoy, pudimos ver el proceso que significa evaluar un recambio, que es evaluar un proyecto completo. Los datos que debemos tener en cuenta, que debemos tener a mano para poder evaluar el proyecto y el recambio. Y además la revisión que deberíamos hacer en el sector público sobre el uso que le estamos dando a los vehículos y a la energía que estamos consumiendo a través de la operación de estos vehículos. Y bueno, por último aprendimos de la experiencia de usuarios reales, la experiencia de AVEC, las dificultades y las bondades que han experimentado gracias a la electromovilidad. Y tenemos ahí una fuente de conocimiento más amplia. Y tal como ya han recibido varios correos que les hemos enviado de seguimiento a los webinar anteriores, hemos desarrollado documentos bastante completos, resúmenes de las otras experiencias. Y además van a quedar disponibles los videos de las presentaciones. Vamos a dejarlos colgados en la página de Electromovilidad. Para todo el equipo de gestores energéticos del sector público y para el público en general también. Así que si no pudieron asistir a toda la sesión y no les han llegado estos correos, además de que ya lo pusieron en el chat, van a poder revivirlas en la plataforma, donde pronto vamos a dejar un espacio especial para ellos. Finalmente, voy a contextualizar un poco esto. Como muchos saben, el programa Gestión Energía tiene como objetivo hoy eficientar el uso de energías en edificios públicos, en edificios del sector público. Y como hemos aprendido a lo largo de esta serie de presentaciones, los consumos en el sector transporte tienen un potencial gigante para poder seguir esta misma línea. Y vamos a trabajar para incorporar este segmento al programa en el futuro próximo, ya que hoy, por ejemplo, nos falta mucha información, no hay un registro total y confiable sobre la cantidad de combustible, por ejemplo, que consumimos en estos vehículos. Debemos modernizar algunos aspectos prácticos para poder avanzar en este sentido. Y ya un poco para ir cerrando, quisiera recordarles por qué estamos aquí, con una lámina que vimos en la primera presentación de la primera sesión de webinars. El sector transporte en Chile representa el 36% del consumo energético del país. Eso es un poco más de un tercio, es solamente el sector transporte. Si desglosamos este sector transporte en los distintos modos, vemos que el transporte terrestre es bastante ponderante y presente. Toda la energía de este sector proviene de la combustión de derivados de petróleo de jugo de dinosaurio, como dijo Gerardo recién. Esto es lo que queremos cambiar. Y este recambio va a necesitar entusiasmo y trabajo transversal de distintas áreas. No va a ser de un día para otro, pero tenemos que hacer un esfuerzo para acelerarlo, para poder disminuir el consumo de derivados del petróleo. Y esto es tan sencillo para poder alcanzar las metas de carbono neutralidad que tenemos y los compromisos ambientales que tenemos, que son hoy día urgentes de atender. Y ya una cosa que es súper importante que se lleven es que no es solamente recambiar vehículos, un vehículo por otro, sino que estamos trabajando por hacer girar todos los engranajes que aquí ven. Necesitamos ver, vemos la electromovilidad como un desafío integral, completo, en donde estamos trabajando por el desarrollo de la infraestructura de carga, porque exista demanda de vehículos, oferta de vehículos eléctricos, por habilitar el desarrollo de servicios que se van a incorporar debido a este nuevo mercado que está surgiendo. Desarrollar capital humano, como por ejemplo puede caer este ciclo de webinars, también cae en eso. Y construir, por ejemplo, un marco regulatorio apropiado para que todo esto se desarrolle, entre seguramente muchas otras cosas que se me quedan en el tintero. Y finalizar con decir que estamos en una situación ahora súper difícil, ha afectado muchos sectores productivos, a personas, a empresas, a grandes, a chicos, pero no hay duda que la vamos a superar. el tema es, superémosla de la forma más sostenible posible. Así que, desde la unidad de transporte eficiente quedamos súper disponibles para ayudarlos con conocimientos, quizás con contactos que tengamos que podamos proveerle. y esperamos verlos pronto eficientando y gestionando la energía de su flota.